Ya ha pasado un tiempo desde que se instauró la normativa de prohibición de estacionamientos en diversas calles de San Javier. Durante el verano se registraron cifras alarmantes en cuanto a partes. El total de partes por prohibición en diversas calles durante el verano 2016 fue de 359 en enero y 410 en febrero. Los automovilistas no respetan la normativa y los más perjudicados han sido los comerciantes de la calle Chorrillos, los que reclaman que esta medida ha bajado sus ingresos y ha generado despido de personal por falta de clientes. Uno de los lugares característicos de esta avenida es Punto y Puntada, que entrega diversas lanas a sus clientes y que reclaman si ha visto afectado por esta medida. Nos afecta pero cualquier cantidad porque nosotros no tenemos horario ni para cargar y descargar porque nosotros no podemos venir a las 7 de la mañana, nadie nos va a venir a dejar la mercadería a esa hora. Esta locataria afirma que su negocio se ha visto disminuido por esta prohibición de estacionamientos y que ha tenido que despedir a trabajadores por falta de clientes. Tengo que despedir a una persona, tenía dos personas y así se han ido despidiendo y se han ido acabando locales. ¿Han afectado también en las ventas? Sí, pues ha afectado bastante las ventas porque han bajado las ventas en todos los locales, no solamente en el mío, en todos los locales. Por otra parte, además de afectar la prohibición a los comerciantes, afecta también a sus clientes, que en su mayoría son de la tercera edad. Nosotros tenemos adultos mayores que las traen a comprar las lanas acá y no se pueden parar para que la abuelita baje porque igual le pasan el parte, o sea no se pueden detener. Nosotros no tenemos derecho a nada acá. Otro de los lugares que espera a sus clientes es la buena mesa, los que llenan de menú diariamente a quienes se deleitan con sus platos. Sin embargo, la problemática también los ha afectado. Ahora por el asunto de que lo están parteando, no se pueden estacionar, nosotros estamos perdiendo mucha clientela, el local está dejando de tener personal, está empezando a despedir personal por lo mismo. Una de las alternativas que entregan es el uso de parquímetros para paliar la crisis. Como vamos, al final de cuentas, mucha gente se va a quedar sin trabajo en San Javier, mucha gente está perdiendo su fuente laboral por el problema de esto, de los partes. Hay mucha gente que prefiere mil veces que estén los parquímetros en vez de que anden parteando porque no dejan estacionarse aquí en la calle principal que es Chorrillo y es la avenida que tiene más movimiento en cuanto al local comercial y todo. Según este locatario, este sería el fin del barrio comercial Chorrillos. Lo que está pasando, este local, que es un local antiguo, bohemio, está empezando a morir por lo mismo, por el asunto de los partes y todo esto. Es de esperar que se le entregue una solución a los comerciantes y también a clientes que han dejado de frecuentar sus lugares habituales por esta prohibición y para evitar partes que llegan hasta los 70 mil pesos. Adiós. 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 Gracias por ver el video